Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este 20 de septiembre en la calle 49 con carrera 23 del barrio Colombia, donde un hombre identificado como John Lader López, quien se transportaba en una motocicleta de placas MWH73D, murió de manera instantánea cuando colisionó contra un poste. En la madrugada de hoy, 20 de septiembre, aproximadamente a las 03.30, en la calle 49 con carrera 23 del barrio Colombia, el conductor de una motocicleta de placas MWH73D, a quien correspondía el nombre de John Lader López Pelliano, choca contra un objeto fijo poste. El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Fernando Lizarazo, entregó reporte de lo sucedido y aseguró que las causas que determinaron este hecho ya son materia de investigación por parte de las autoridades. Bueno, las hipótesis ya son materia de investigación, ya que aparentemente el conductor de este accidente está solo, entonces todavía eso es materia de investigación, están haciendo labores de campo para determinar si fue que de pronto hubo exceso de velocidad o pérdida del control del vehículo o de pronto algún otro vehículo lo cerró. Entonces eso ya es materia de investigación. Durante el fin de semana se han realizado 39 comparendos, 14 vehículos inmovilizados y una persona fallecida por accidente de tránsito. El llamado de las autoridades es a respetar las normas y no exceder los límites de velocidad para no poner en riesgo sus vidas.